¡Oh, sí! ¡Oh, vaya! ¡Fiscina! ¡Bien! ¡Piscina! 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 ¡Guau! ¡Crema! ¡Piscina! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡Vecina! ¡Vecina! ¿Oh, globo? ¡Mío! ¡Manguitos! ¡Vecina! 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 ¿Pelota amarilla? ¡Oh! ¡Gafas! ¡Bien! ¡Bien! ¡A nadar! ¡Bien! 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 ¡Fantasma! ¡Cuidado, fantasma! ¡Oh! 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 ¡Hala! ¡Dirachina es gigante! ¡Oh! ¡Globos gigantes! ¡Oh! 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 ¡Huevo amarillo gigante! ¡Abrín! 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 ¡Dinosaurio amarillo! ¡Más! ¡Más! ¡Ven, fantasma! ¡Bien! ¡Vamos, dinosaurio amarillo! ¡Abrín! 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 ¡Dinosaurio azul! ¡Más! ¡Más! ¡Mamos! ¡Bien! ¡Vamos, dinosaurio azul! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Huevo de rojo gigante! ¡Mmm! ¡Abrín! 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 ¡Dinosaurio lobo! ¡Oh! ¡Lobo mega gigante! ¡Bien! 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 ¡Fantasma! ¡Bien! ¡Abrín! 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 ¡A